Se llama La Cubia de Mar Adentro Conjunto Miramar de Colombia Vamos a bailar sabroso Y dice Suena la guacharaca Sabroso Suena el acordeón Que bonito empieza esa cumbia desde Colombia Ven ese ritmo sabroso Colombia Y dice Sabor Suena el acordeón Sabroso Conjunto Miramar Colombia Y dice Pablito Perea Mi afán Sonido Arcoíris Hace 60 años La Cubia La Cubia de Mar Adentro La Más Sabroso Suena la guacharaca San Pedro San Pedro San Nicolás Guadalupe Allá Aiza Nancy Cantuño Sabor Allá Organización Sonrisas Grupo Acá Chimalhuacá Ahí pegamos Colonia Montesuna Allá 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 Y dice Acaita Colombia Colombia Es el tema Es el tema Es el peñón de los baños que se zapata Mi niño Aldo Allá Amores Para el Iti El Nalgón El Pumba Puro Regresario Norte Ellos son la conga de corazón Solo para el Tururú El Tururú del Adelán Allá ¿Cómo se llama la cumbia? ¿Cómo se llama la cumbia? Es que la cumbia de mar adentro la más sabrosa para gozar Es que la cumbia de mar adentro la más sabrosa para gozar Y dice Que bonita cumbia Pablito Perea León Miapa Sonido Arcoiris Es que la cumbia de mar adentro la más sabrosa para bailar Es que la cumbia de mar adentro la más sabrosa para gozar Es que la cumbia de mar adentro la más sabrosa para bailar Vaya los amores David, Daniel, Millo y Yos Sabroso Toda la banda de pensamientos Es en toga Toguita La chío Karen Caballero Y el peligroso Uber Ahora peligroso Llegaron las chinitas de la zona sur Ahí son las chinitas de la zona sur Sonido cariñosito Allá, allá, allá Sabroso Sabroso 31 de diciembre Uvas Peñón de los baños La Changa El Ecos La Cumbia De 2 de la mañana A 10 de la mañana La Changa El Ecos La Cumbia 31 de diciembre 1 de enero Van a Uvas Entre la cumbia de mar adentro la más sabrosa para gozar ¿Cómo se llama? Entre la cumbia de mar adentro la más sabrosa para gozar Ahí son Daniel Sonoluz Sabroso Luis y Miriam María Portillo Este es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para bailar ¿Cuántos años tiene esa cumbia? Allá, la cumbia Vaya los amores Allá, allá Se llama la cumbia para adentro, toda la roca loca Allá Se va Sabroso ¿Cómo se llama la cumbia? Este es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para gozar Ajá Este es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para gozar Allá 49 dólares Armando Ahí Zapaguito Alba Mix de cooperera Dando Huevo Son Son del huevo Este es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para gozar Este es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para bailar Sabroso Sabroso La cumbia La pleximanía Allá Mix Pedro Pérez La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia